Dale. Bueno, a todos los chicos de la página del Poder de Dayus, les quiero comentar que acá estamos en el Tierra ProJolibes haciendo las funciones, agregando funciones porque la verdad es que no va a bárbaro. Queremos agradecer a todos por el apoyo, a toda la gente que pregunta por nosotros. Les quiero mandar un beso enorme desde acá y bueno, los esperamos pronto o si no, nos esperarán ustedes en Buenos Aires en algún momento porque empieza la gira, no se la pueden perder, arranca con todo y bueno chicos, les deseamos lo mejor y muchas gracias por el apoyo.